¿Qué es la consolidación fiscal? ¿La modificación circunstancial del régimen de maquilas? Sí, precisamente maquilas, somos el único país del mundo que ya te graba la importación temporal, o sea, realmente eso ha sido de trascendencia, sobre todo en la región fronteriza, con el IVA. Sí, estamos hablando de impuesto agregado, que a la importación temporal de un producto se está cobrando ya el 16% del IVA, o sea, que nunca ha sucedido y que desafortunadamente el esquema de maquilas que empezamos a echar a andar en los 90, bueno, los expertos en ese tiempo, fue muy exitoso. Sin embargo, ahorita se está lastimando seriamente porque ya se está cobrando ese impuesto sobre el valor agregado, el 16%, y entonces las empresas tienen que estar haciendo muchas maniobras para, sin contar definitivamente que se han perdido un importante empleo en las maquiladoras. Sí, sin duda alguna, sí hemos recibido algunas solicitudes de amparo. Realmente, pues mira, el tema del amparo presentado de forma masiva, como se le conoce, y sobre todo en materia fisical, ha tenido una evolución importante. Realmente, somos de la idea de que realmente merece la pena intentar este medio de defensa contra aquellas cuestiones que realmente tienen un viso de inconstitucionalidad o de violación a derechos humanos, y así es como lo hemos definido, ¿no? Yo creo que el estarse amparando por ampararse como deporte o como medio para llegarse de recursos de las firmas de abogados, pues no es una forma ética de proceder. Pero sí pensamos que hay cuestiones, ya lo que se nos generaron, del tema de la minería, y ya lo mencionaba yo en el tema de las prestaciones laborales, pues que son, desde nuestro punto de vista, violatorias de las garantías individuales, que por ende ameritan la tentación de un paro. Mira, yo creo que una de las oportunidades que se perdieron con esta nueva ley del impuesto sobre la renta, fue la de corregir diversas situaciones, que son técnicas puntuales, pues que no están claras, que no están del todo claras en la ley del impuesto sobre la renta. La que teníamos, por debiérase la que tenemos ahora, yo creo que hubiera podido hacerse un ejercicio un poco más detenido o detallado para corregir algunas de las cuestiones que no están del todo claras, ¿no? Pero lo que más echó de menos, pues es el hecho de que se perdió la oportunidad de corregir algunas cuestiones técnicas que hubieran podido corregirse. Eso a nivel, digo, y ahí hay muchas, ¿no? Por ejemplo, una que siempre ha sido un dolor de cabeza es el efecto fiscal en fusiones, ¿no? Cuando es una imaginación, ¿cómo debe de grabarse, etcétera? O sea, eso no está claro. Hay muchas cosillas por ahí que hubieran podido avanzarse. Yo creo que desde el punto de vista de política tributaria, pues hay cosas más importantes. El tema de la homologación de la tasa de IVA a alimentos y medicinas, o al menos una incisión mínima a estos productos, pues se quedó ahí en el fintero. En algún momento se evaluó, sabemos que se estuvo evaluando de manera muy detenida. Pero al final, pues por una cuestión política nos hizo violentar. Yo creo que tenemos los precedentes internacionales. En Europa del Este, cuando entra la Unión Europea a países como Polonia, Hungría, Estuario, etcétera, precisamente uno de los requisitos que se les pide es que armonicen sus sistemas fiscales con la Unión Europea. Entonces, ayuda mucho el hecho de que ellos bajaron sus impuestos, impuestos al ingreso, como impuesto a la renta, uniformaron impuestos al valor agregado, una tasa baja, definitivamente. Pero esto trajo como consecuencia el mismo resultado recaudatorio que, como el efecto que estamos viendo ahorita, y nos ha estado un 35%, que resulta muy lastimoso para las personas físicas.